Nuevo video de Final Fantasy Security Bridge Bueno, ya Solo empecemos Gregoray Es el nombre que están diciendo también en el primer trailer Ok Ay, no me han hecho un cambio Ok Um Ay Ok Uy, esto ya me dio miedo Ay, que miedo Uy Sí, ya decía que esto no iba a ser bueno Oh, oh, oh ¿Cuándo saldrá? Ah, mira Ni fue hecho enlazamiento, ni nada Agir Ya, ya está